Música Luisa Drosdek, Laura Laprida y Nicolás Mriera protagonizaron una fuerte escena de sexo en Millennials, la nueva ficción de NETCV que debutó la semana pasada en el nuevo canal de aire. Los actores revolucionaron la pantalla con lo que se vio en el capítulo del miércoles ya que Benjamín, Riera, quiso tener sexo con Ariana y Gabriela interpretadas Laura y Luisa, respectivamente. En un principio, las mujeres parecen estar conformes con la situación y comienzan una serie de fogozos y apasionados besos con el protagonista. Sin embargo, cuando Benjamín intenta que ella se besen en la boca mientras las mira atentamente, Ariana se siente mal y decide parar. Que mire, insiste él, mientras Gabriela lo frena y se solidariza con Ariana, que en la ficción es la novia de Benjamín y aceptó la propuesta del sexo en conjunto, pero se arrepintió a tiempo. Video, Millennials, NETCV, cabe destacar que Lulidrosdeck dejó de usar su apodo para ahora llamarse Luisa y así lo explicó a través de un posteo en su cuenta personal de Instagram. Toda la vida me llamaron por mi apodo, pero mientras uno crece, arma su carrera y forja su personalidad, hay cosas que por ahí van quedando atrás. Todo el mundo me va a llamar Luli pero necesitaba hacerme cargo de algo mío como mi nombre, contó la actriz. Millennial se emite de lunes a viernes a las 22 horas y en la ficción tratan el amor, la amistad, el trabajo y la vida, a través de los ojos de quienes pertenecen a dicha generación. El elenco de Millennials ¡Suscríbete al canal!